Muy buenas tardes, estamos con una prueba de desempeño en el portátil Toshiba Satellite L740 así que vamos a empezar prendiendo el portátil 3, 2, 1, prendemos el portátil Ahí está, apareció Toshiba, la marca del computador y tenemos aquí el gestor de arranque group entonces vamos a hacer una prueba de desempeño de la distribución OpenSUSE la versión TumbleWid, que es la versión Rolling Release de OpenSUSE en la primera línea vamos a dar aquí un Enter, 3, 2, 1 y damos Enter una vez más, es una prueba de desempeño en un equipo real y vamos a dejar este video sin cortes para que vean el desempeño como tal del equipo no tanto la calidad del video, sino el desempeño del equipo ya hemos hecho otras pruebas en el mismo equipo cuando instalamos SolinoES, Linux Mint, Ubuntu, Fedora también lo instalamos en esta ocasión estamos probando OpenSUSE con la versión TumbleWid que está en la parte de abajo, el logo de TumbleWid o TumbleWid nos debe aparecer el Display Manager aquí por lo menos ya tenemos seleccionamos el mouse y debería aparecer en cualquier instante el Display Manager ok, este Display Manager es SDDM porque inicialmente instalamos KDE Plasma pero la prueba de hoy o la prueba de desempeño de hoy la vamos a hacer con Hyperland entonces escribimos aquí la contraseña Linux del 1 al 4, 3, 2, 1 y Enter y vamos a ingresar o va a cargar Hyperland que es un gestor de ventanas que está escrito para Wayland ahí lo primero que apareció esto que está aquí esto se hace con EWW y la barra de arriba se hace con WayVar perfecto vamos a abrir ahora el emulador de terminal que es Kitty damos la tecla que tiene el logo de Windows y Enter Super y Enter y aquí vamos a dar un NeoFetch ahí está cargando un NeoFetch OpenSUSE TumbleWit X8664 en el host dice solamente que es un Intel Core no identifica que es el poderosísimo Toshiba Satellite L740 tenemos el Kernel 6.11.5-1 Default casi el último creo que en este momento el último es 6.11.6 tenemos 2774 paquetes RPM y también le instale algunas cosas utilizando la paquetería Nix instale algunas cosas con Nix para configurar un poco mejor el Hyperland ok en el Windows Manager dice que es Hyperland el procesador es un Intel i3 de segunda generación 2.2 GB 4 hilos y la GPU dice que es GPU integrada en fin y el sistema arrancó con 935 MB de memoria RAM que es DDE3 si damos aquí un Free-H ahora tenemos 902 MB vamos a dar también un DF-H esta instalación está ocupando 8.4 GB de espacio en disco el disco como tal es un disco mecánico de 320 GB y en la raíz tenemos 8.4 GB que se están usando ok como esto tiene también SystemD podemos dar un SystemD Analyze Time SystemD Analyze Time y aquí dice que el sistema arrancó en 39.9 segundos casi 40 segundos y que la interfaz gráfica o la tarjeta gráfica se alcanzó en 33.2 segundos perfecto ahora para seguir con las pruebas algo similar a lo que hemos hecho en las otras distribuciones vamos a dar aquí un Beethoven aquí vemos el uso del procesador la temperatura las tareas que se están ejecutando el uso de la memoria RAM del lado izquierdo y todo tenemos el 1, 2, 0% el uso del procesador empezamos con una temperatura de 47 grados ok ahora continuamos voy a pasarme al espacio de trabajo número 2 y aquí vamos a abrir Firefox con Super IR aquí se está abriendo Wofi y damos Enter para abrir Firefox ok ahí abrió Firefox inicialmente me va me lanza en una página de búsqueda de de OpenSUSE y aquí le vamos a escribir YouTube YouTube a ver si lo encuentra y por aquí abajo está YouTube parece el logo de DuckDuck ok perfecto aquí arriba entonces vamos a buscar como siempre Blender Open Movie Blender Open Movie y vamos a reproducir el corto que se llama Spring lo vi aquí este que está aquí Spring ahí está Spring entonces vamos a dejarlo a tamaño máximo a tamaño completo perdón este no es Super IC aquí abajo este de aquí tamaño máximo nos aseguramos que tengamos la calidad empezó en 480 pero vamos a subirlo a 1080 la calidad como hemos hecho en todos los videos y le ponemos aquí estadísticas y empezamos de nuevo ahora sí se está corriendo el video Spring las estadísticas dice que se han perdido cero tramas de 400 de 590 Blender Animation Studio presenta sigue diciendo cero tramas perdidas ok 1400 tramas dice que se ha perdido una trama en este momento una trama perdida 1700 ok completamos 2000 tramas solamente se ha perdido una trama entonces lo dejamos en vista normal y vamos a pasarnos al espacio de trabajo número 3 y vamos a abrir Writer de LibreOffice Super IR y buscamos Writer de LibreOffice LibreOffice Writer de Document Foundation he cambiado un poco el formato de hacer estas pruebas pero en sí es decir de cómo grabar la pantalla pero en sí siguen siendo las mismas pruebas entonces aquí nos vamos a acerca de LibreOffice y aquí tenemos la versión 24.8 perfecto cerramos y como siempre cambiamos el tamaño de la letra a un tamaño 48 y escribimos LibreOffice OpenSUSE tenemos la versión Tumble Width espero haberla escrito bien OpenSUSE Tumble Width y estamos utilizando Hyperland en el computador Toshiba satélite L740 que es un computador del año 2011 ok listo entonces para seguir con la prueba lo que seguía aquí era tomar un pantallazo imprimimos la pantalla seleccionamos toda la pantalla le damos aceptar y lo vamos a abrir con aquí aparece FEC pero vamos a abrirlo con GIMM el editor de imágenes GIMM y le damos aceptar ahí se debe estar abriendo GIMM vamos a ver aunque lo que estoy viendo es que este se abrió en modo pantalla completa vamos a dar un super IV creo que si ahora si se debe estar abriendo GIMM ok ahí ahora si se abrió GIMM y vamos a pasar esto al espacio de trabajo número 4 aquí tenemos en el espacio de trabajo número 1 tenemos ahora VTOP dice que tenemos 70 75 grados la temperatura 75 grados el uso del procesador bajó ya en el número 2 tenemos todavía tenemos Firefox en el número 3 tenemos LibreOffice en el número 4 tenemos GIMM recuerden en el 3 este LibreOffice real esto está escrito si es que se deja mover ahora si y este es el pantallazo que tomamos ok perfecto entonces ahora seguiría escribir algo aquí y escribimos hola y enter hasta ahora apareció ok perfecto en algunos es mucho más rápido aquí lo vamos a dejar tamaño 150 y le cambiamos el color a un color rojo ok perfecto entonces una vez más el número 1 Betop número 2 Firefox número 3 Writer número 4 GIMM y ahora si vamos a guardar esto en vez del mouse el puntero del mouse se es como una gota de el logo de Hyperland y ahí lo guardamos y también generamos un archivo en png exportar tipo png y lo guardamos ok entonces así como está tenemos temperaturas 74 grados y aquí ya está terminando la película vamos a darle nuevamente pantalla completa dice dice que se han perdido 34 tramas 34 tramas de 10400 10500 casi y aquí ya terminó la película 34 tramas perdidas ok detenemos entonces y empezamos a cerrar todas las aplicaciones con Super y C cerramos Firefox vamos al número 4 con Super y C cerramos vamos al número 3 Super y C no lo guardamos no guardar y con Super y 1 ya estamos aquí de nuevo en B top temperatura ya está ahora en 67 grados perfecto nos salimos con la Q y vamos a dar un Fast Fetch un Fast Fetch para resumir aquí tenemos Open su tumble width en Fast Fetch si reconoce que es el satélite pro L740 14 minutos el tiempo de encendido toda la información perfecto con esto entonces solo nos queda dar un exit y apagar el equipo lo vamos a apagar con un script que tengo aquí sencillo dice power off entonces vamos a hacer un zoom out para ver cuando se apaga ahí está y damos enter apagando tumble width y ahí ya se apagó ok perfecto con esto terminamos una prueba más en el portátil Toshiba satélite L740 próximamente estaré subiendo un video o un directo mostrando la configuración de este gestor de ventanas Hyperland que funciona en Wayland y de nuevo también subiré los .files ok terminamos y y y y